Sábado, 21 horas. Llega Inca TV en estreno exclusivo para la televisión argentina. Una serie imperdible con el más romántico de los héroes románticos. Las aventuras del Corto Maltés. Aquellos que los comen dicen que los lleva de vuelta al pasado. De vuelta al pasado, ¿eh? El Corto Maltés ha perdido la memoria. Una sopa de hongos preparada por su amigo le permite volver a las andanzas en busca de El Dorado. Luego, después de la caída del precario régimen de Banana Congo, el Corto llega a la pequeña república y un hombre le entrega una valija antes de morir. Llevé esto al rumpita. A partir de aquí, demasiados disparos correrán detrás de sus espaldas para obtener su contenido. Las aventuras de Corto Maltés, con dos capítulos estreno. Hongos y Jíbaros y Conga de Banana. De Richard Danto y Liam Sauri. El sábado a las 21, el Corto Maltés está en Inca TV. Donde vos estás, está la aventura.